Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. El Frente Frío Número 41 ha alcanzado la zona de los Tuxtlas y se espera que se estacione en el oriente de Tabasco por la mañana. El sistema sigue asociado con la corriente en chorro que cruza el territorio nacional desde el Pacífico, la cual se prevé siga propagando nubosidad media y alta y apoye condiciones favorables para lluvias de 5 a 20 milímetros y puntuales de 30 a 50 milímetros, además de tormentas eléctricas sin descartar granizadas esta tarde o noche en zonas serranas y nuevamente caída de agua nieve en el pico de Orizaba y cofre de Perote. Por su parte, la masa de aire frío que le da impulso al frente ocasiona un evento de norte con rachas de 50 a 55 kilómetros por hora en la costa centro y sur, que se espera se intensifiquen para alcanzar rachas de hasta 60 a 70 kilómetros por hora con oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros cercanos al litoral. El viento perdería intensidad durante la mañana del jueves, manteniéndose el descenso de temperatura con ambiente frío a fresco el resto de la semana y probabilidad de heladas al amanecer en las partes más altas. Por lo anterior, se recomienda mantenerse informado y extremar precauciones por viento del norte con rachas fuertes y oleaje elevado en la costa, disminución de la visibilidad por lluvias, lloviznas y niebla, tormentas eléctricas y probable granizada en zonas serranas por la tarde o noche, caída de nieve o agua nieve en el pico de Orizaba y cofre de Perote de esta noche a las primeras horas del jueves y ambiente frío a fresco y heladas al amanecer en zonas altas. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.